buen día hoy les voy a mostrar a mi perrito salchicha este se nos enfermó del parvovirus y lo llevamos al veterinario y nos dijeron que por lo regular los que se enferman de parvovirus no tienen remedio pero hoy les voy a mostrar con hechos que si tiene remedio el parvovirus y para esto les voy a mostrar que es bueno para curar a su mascotita cuando una mascota se enferme del parvovirus ellos van a dejar de comer ya no van a este ya no van a correr se lo van a pasar más durmiendo tristes pero nosotros le empezamos a inyectar penicilina les voy a mostrar cual cual penicilina cada 12 horas este fue el remedio para este hermoso canelito y suero oral de niño cada cada hora cada hora darle tres jeringas de este de suero oral para estarlo hidratando y también le estuvimos aplicando cada cuatro horas pepto pepto bismol ahí le dábamos media jeringa cada cuatro horas el pepto bismol ya no lo tenemos porque se terminó pero cada cuatro horas se le da media jeringa y de esa manera nuestro canelito pudo sobrevivir el tratamiento se llevó seis días así es que si ustedes quieren a sus mascotitas y si les llegara a dar esta enfermedad háganle la lucha y verán que su su perrito va a vivir así como el de nosotros porque anteriormente pues ya se nos había muerto no no y no ya empezaba él el segundo y no queríamos perder a otro pero le hicimos este remedio y miren aquí está feliz alegre eso es todo lo que les puedo contar